UDORA INLINEER INLINEZ KTRX 23. PATINES Mi hija mayor quería unos patines nuevos, y este por su precio y calidad de doy un 10, perfectos, bien acabados y de buen material, he cogido un número más después de leer los comentarios y perfectos. Buen producto. Huescate patines, en línea para niños. Compré estos patines para mí, aunque sea triste de admitir, lo cierto es que nunca aprendí a andar en patines, y llevo varios meses practicando con los de cuatro ruedas, los de patinaje artístico y me resulta imposible. Me recomendaron aprender con los de línea, ya que dicen que es más sencillo, cosa que me resulta difícil de comprender, así que estuve mirando y estos me parecieron buena opción, tanto por el precio como por las características.ROSA VNTJS ROSA ROSA PATINES EN LÍNEA CON RUEDAS LUMINOSAS. ROSA 2 opciones disponibles, una en rosa y otra en azul. ROSA 3 tallajes distintos, S, M y L, que el número de calzado va desde el 31 hasta el 42. ROSA aunque ponga que es para niños, puedes usarlo si eres un adulto que calza 42 o menos. ROSA. ROGER BLADE PATINES R.B CRUZER PATINES. Me acaba de llegar. Sorpresa. Porque según Amazon me llegaba el lunes día 1. Cara sonriendo, cara sonriendo, cara sonriendo, cara sonriendo, cara sonriendo. A primera impresión, el patin es una auténtica barbaridad de guapo, súper cómodos y súper ligeros. Hice bien en pillarme una talla más, uso la 42 en tenis y zapatos, compradores de Amazon me aconsejaron una talla más, la 43 y me encaja como un guante a la sí pero nada apretado y por dentro súper cómodos. A cuanto mi pie. Estaba preocupado de que el patin me quedara estrecho, ya que mi pie es bastante ancho y está genial, en ningún momento me apretan. A cuanto ligeros, de 10. Habrá que probarlos bien fuera. Esta tarde igual me animo aunque estoy muy muy verde, pues probándolo por casa. Casi me dejo los piños jajajaja. Cara llorando de risa. Hace años que no uso unos patines en línea. ¿Qué? La música.